Cuando alguien me habla, cuando tú conoces la verdad, te obligas a cambiar ¿Por qué yo te digo ese principio en el día de hoy? Porque la fe, una de las cosas que hace la fe es hacerte entender cosas que antes tú no entendías La fe te da sustancia, la fe te da convicción o evidencia Y cuando tú tienes evidencia de algo no te puedes ir al lado contrario Tienes que actuar basado a la evidencia que tienes Yo no puedo vivir en esta vida de forma emocional Tengo que aprender a actuar y a reaccionar por la fe Y por lo que yo entiendo por la fe y por la sustancia que la fe me da Una de las cosas que hace la fe, que mucha gente no lo ve así Pero una de las cosas que hace la fe es que nos da la fortaleza para vencer las tentaciones Y vencer el pecado Cuando una persona tiene fe sabe que su futuro es más grande que lo que está viviendo Así que no se entrega a las pasiones momentáneas para experimentar algo momentáneo Porque su fe le dice lo que estoy viviendo no es mi final Estás cediendo a la tentación de tu vida Cedes a las deudas, cedes a las tarjetas de crédito por no creer que Dios te puede proveer Estás embrollado hasta lo último Porque la primera opción cuando quieres algo no es orar José tuvo ese problema José tuvo ese reto José, sus hermanos lo venden Cae en el pozo De allí lo venden otra vez Y cae en casa de Potifar Prospera en casa de Potifar Le tomó tiempo prosperar Se hace el jefe de la casa de Potifar Y viene la esposa de Potifar Y trata de seducirlo Aquellos que hemos estudiado historia bíblica sabemos Que un hombre que tiene la posición de José Lo castraban Lo castraban porque ningún jefe como Potifar Dejaba solo a su esposa Con un hombre que la pudiera preñar Para no tener un hijo bastardo Así que se supone que a José lo castraran Pero sabemos que a José no lo castraron Porque al final de la historia tiene dos hijos Así que Potifar tenía fe en quien En José, confiaba en él José dijo yo no voy a vivir con estas consecuencias José se aguantó José se controló Salió corriendo Salió huyendo Porque él sabía que Dios le había dado un sueño Y en ese sueño no estaba esa mujer Cuando tú tienes un sueño Tú sabes lo que Dios te ha dado Y lo que Dios no te ha dado Y puedes huir de las tentaciones Puedes huir de los problemas Puedes huir de las dificultades Cuando tú tienes un sueño y una visión Y tienes fe Que Dios va a hacer algo más grande contigo Vas a dejar de estar cediendo a las presiones Porque sabes que la grandeza que Dios tiene para ti Es tan poderosa Que tú no puedes entregarla por causa De una experiencia negativa La fe te hace firme Porque la fe te lleva a actuar De acuerdo a lo que tú has creído Porque has visto cosas que antes tú no habías visto Ahora has entendido cosas Por eso tú no te tienes que entregar a la droga Al alcohol A las cosas que el mundo se entrega allá afuera Porque tu vida no se va a desperdiciar Porque otros piensen que se está desperdiciando las de ellos Tu vida está segura Y aunque a lo mejor en el mundo natural Tú no ves progreso Tú le tienes que creer a un Dios todopoderoso Que tiene tu vida planificada mejor De lo que tú piensas Aunque en el mundo natural Tú lo que ves es atraso Tienes que saber que a pesar de tus atrasos En el mundo natural En el mundo espiritual Dios está obrando en favor tuyo El Señor me llevó a Hebreos capítulo 11 El verso 3 Donde dice Por la fe entendemos Que el universo Fue constituido Creado por Dios En inglés es la palabra frame Fue marcado por Dios Y me puse a pensar en esto ¿Por qué antes de hablarme De los hombres de la fe Dios me devuelve a Génesis 1? Vuelvo y repito ¿Por qué antes de hablarme de Abel? ¿Por qué antes de hablarme de Noé? ¿Por qué antes de hablarme de Abraham? Dios me devuelve Y me dice En el verso 3 Por la fe Entendemos Así que plural Todos los que están en esa lista Entienden una cosa Que el universo Fue construido Creado por Dios Así que Dios me saca De Hebreos Antes de yo Entender la fe Dios me saca De Hebreos Y me devuelve A Génesis 1 Porque tú no puedes Tener fe Si no crees En el Dios De Génesis 1 Y Génesis 2 El Dios que crea Todas las cosas El Dios que del caos Hace algo maravilloso Tú no puedes creer Que tu vida Va a terminar Siendo ordenada Por Dios Si tú no entiendes Que Dios En el que tú dices Creer Lo primero que hizo Fue ordenar un caos No puedes tener fe Si no entiendes En el Dios Que gobierna la creación La próxima vez Que tengas ansiedad De pagar una cuenta Vete al campo Mira las montañas Y piensa como pensaba David De donde viene Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos y la tierra Tienes algo imposible Mira las montañas Cristo dijo En el libro de Marco Que si le dijeras A ese monte Quítate Y échate a lo profundo De la mar Y no dudares En tu corazón Mira la naturaleza Dios te dice Mira la naturaleza Ahora como usted dice Pastor Como yo le puedo decir Un monte Que se quite Y que se mueva Eso es un sentido Figurativo Lo que Jesús Está diciendo es Si el monte Como el monte Se puede ir Bien sencillo De la misma forma Que llegó Porque llegó Porque yo lo dije Y se va Porque alguien Diga que se vaya Así que mira ese monte Que yo creé Con la palabra Tú necesitas que se vaya Muévelo Con la misma palabra Con lo que yo lo creé Tú no puedes tener fe Si no crees En el Dios De Génesis 1 Música 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 ¡Gracias!